Ella abre las ventanas y él las vuelve a cerrar Ella despreocupada se las vuelve a abrir Él no está acostumbrado a dejarse llevar Pero ella vuelve a insistir Ella quiere ir despacio y él la vuelve a apurar Él prefiere el silencio y ya no para de hablar Se siente en el ambiente que algo está por pasar Y todo empieza a fluir y se abren Todas las represas del aire Siente que comienza a elevarse Ya no parará de subir Se frenan todos los relojes de arena Desaparecen por fin las penas No pueden dejar de reír Y vuela el tiempo de una absurda manera Es julio y llegó la primavera Llenando de flores el jardín Cuando él quiera dormirse ya lo va a despertar Y cuando él se despierte ya se irá a dormir Pero en cuanto coincidan todo vuelve a empezar Todo volverá a fluir Y se abren todas las represas del aire Siente que comienza a elevarse Siente que comienza a elevarse Ya no parará de subir Y se frenan todos los relojes de arena Desaparecen por fin las penas Desaparecen por fin las penas No pueden dejar de reír Reír Y vuela el tiempo de una absurda manera Es julio y llegó la primavera Llenando de flores el jardín Él ya abre las ventanas y él las vuelve a cerrar Ella despreocupada se las vuelve a abrir Él no está acostumbrado a dejarse llevar Pero ella vuelve a insistir Ella quiere ir despacio y él la vuelve a apurar Él prefiere el silencio y ya no para de hablar Se siente en el ambiente que algo está por pasar Y todo empieza a fluir Y se abren todas las represas del aire Siente que comienza a elevarse Ya no parará de subir Se frenan todos los relojes de arena Desaparecen por fin las penas No pueden dejar de reír Y vuela el tiempo de una absurda manera Es julio y llegó la primavera Llenando de flores el jardín Cuando él quiera dormir Cuando él quiera dormirse Cuando él quiera dormir Cuando él quiera dormirse Y se frenan Llenando de flores el jardín Él ya abre las ventanas Y él las vuelve a cerrar Llenando de flores el jardín El jardín El jardín El jardín El jardín El jardín Llenando de flores el jardín Unos la alegría Pero en el barrio Más la del marido Gracias por ver el video.